I already know what my sense is. Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Lectura en Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, contrario a lo que se piensa, la mayor riqueza de México es la honestidad. A la presentación de la Estrategia de Lectura que se realizó en Mocorito, Sinaloa, asistió la escritora y esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller y Paco Ignacio Taibo D.O.S., titular del Fondo de Cultura Económica, F.C. Los tres ejes de la Estrategia Nacional de Lectura, quién y cómo lee, de carácter formativo, en la infancia y la adolescencia, la disponibilidad de lo que puede leer. Que las obras se encuentran a costo asequibles, se lanzará una campaña en medios para posicionar la lectura. www.pic.twitter.com.in6vpiac, Zitlay y Hernández M., arroba Zitlam, Januari 27, 2019 De acuerdo con Proceso, Eduardo Villegas, Coordinador de Memoria Histórica, fue el encargado de presentar los tres ejes que abordará el Plan Nacional, de los que el primero tiene un carácter formativo, el segundo sociocultural y el tercero un enfoque comunicativo que incluye una campaña de promoción de la lectura. ¿Qué dijo el presidente de México? Luego de precisar que la política neoliberal de los gobiernos anteriores fue un fracaso debido a que México compra en el exterior todo lo que consume, el presidente aseguró que durante su administración no será así porque el país producirá todo lo que necesita. AMLO mencionó que el programa Tandas para el Bienestar servirá para apoyar a las personas que tengan un pequeño negocio, las cuales recibirán un crédito de en promedio 6.000 pesos que serán entregados sin burocracia, sin intereses y a la palabra. El mandatario detalló que la garantía al entregar los programas del gobierno de la Cuarta Transformación es que la mayor riqueza de México es su honestidad, muy al contrario de lo que se piensa, por lo que recordó que él decía que la corrupción está arriba y que ahora lo está comprobando, vamos a acabar con la corrupción y la impunidad, cero corrupción y cero impunidad, se acaba la arrobadera arriba, no va a haber guachicón ni arriba ni abajo, se acaba la corrupción y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio del pueblo y así vamos a lograr el beneficio de México. Con información de Proceso, Excelsior y la transmisión en vivo de la página de Facebook de Andrés Manuel López Obrador Foto, tomada del portal de López Obrador Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!